¡Espera! ¿Quién eres tú? Soy solo alguien que trataba de dormir ¡Wow, wow, wow! ¡Espera! ¿Viniste aquí solo para que bajáramos el volumen? ¿Me escuchaste por teléfono? Dije que vendría a bajarle el volumen ¿Qué? ¿Acaso estás loco? ¿Sabes en el problema que te acabas de meter? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién es mi tío? Sí, lo sé Hola gente de Roblox, ¿cómo están? Yo soy Pierrot y aquí estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy voy a hablar de un tema de qué hubiera pasado si Heisan hubiera sido expulsado del programa Big Star Todo empezó un 2 de marzo del 2021 Cuando yo me levanté de mi cama y me fui a mi ordenador y vi que un video en donde Heisan subió 32 kills jugando Arsenal Y pues bueno, yo no entendía nada pero al final me di cuenta que él usaba AIMBOT Y no fue nada gay, primero sáquense eso de la cabeza Ya volviendo al caso, ahora sí el tema ¿Qué hubiera pasado si Heisan hubiera sido expulsado del programa de Star? Bueno, lo primero que hubiera pasado es que en YouTube miles de personas estarían hablando de ese tema Bueno, incluso yo, pero ya en esa época ni siquiera existía, ni siquiera le tomaba un interés a YouTube Pero bueno, el pana Fingin subiría dos o tres videos hablando del tema Y para Heisan, uy, ahí sí vendría un problema Pero no cualquier problema, un problema gordo Porque ya... Bueno, el caso sería que Heisan sería automáticamente expulsado del programa de Star Y este al querer solucionar todo Pues... Terminó siendo expulsado Se ganó tanto odio así Hasta yo me imaginaría cómo estaría él ¡Cabón! ¿Sabes por qué? ¡Eres un recontra cabón, huevón! ¡Vamos, vamos, vamos, pues! ¡Vamos allá! Bueno, ya dejando el lado de los memes Heisan terminaría muy amargado Tanto que hasta podría hacer al cualquier locura Bueno, ya en esta actualidad ya no hay nada más que decir Que Heisan nomás seguiría subiendo el mismo contenido que sube Piggy, 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 adotme, adotme, adotme Nomás Tanto así que hasta sus propios suscriptores los empezarían de dejar así Porque ya su contenido ya es lo mismo y muy repetitivo En conclusión, Heisan sí es un buen YouTuber Solamente que tomó malas decisiones Y además, bien idiotas Que lo pudieron llevar a esto Antes de despedirme Un saludito rápido Saludos a Y bueno Unas el servidor de Discord de mi amigo Hero Suscríbanse y denle like al video Si les gustó Yo soy Pierrot Yo me despido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!